hola amigos hoy vengo con un mini tutorial de cómo saca su word coin a su cuenta bancaria para eso hay que seguir este una serie de pasos que estaré explicando detalladamente como podrán ver este yo tengo en mi balance 18 dólares este mes sería mi segundo retiro el primero que yo hice fue con éxito se demoró aproximadamente una hora en transferirse o enviarse a la cuenta de balance así que para que puedan sacar su dinero tienen que tener una cuenta verificada en esa plataforma porque si no 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 lo van a poder este retirar la única forma sería enviárselo a un amigo o algún conocido de que tenga una cuenta verificada en balance ok para poder retirar este el dinero este primero tenemos que ir a la aplicación de balance y saber cuál es la dirección para eso ya dentro de la aplicación ya dentro de la aplicación hay que ir en el apartado de billeteras depósito en la parte que dice buscar escribimos word coin seleccionamos la opción que dice optimis le damos donde dice entendido y allí este copiamos ahí donde dice dirección de la billetera tengo aquí en la aplicación yo tengo aquí en el apartado de billeteras Gracias. Gracias. Gracias.